Mirar como come Arturo Dile hola a los reyes ¿Por qué estás comiendo tan bien? A ver, cuéntanos Ah, por cierto, no hemos saludado ¿Por qué estás comiendo tan bien? Bueno, esta sopa Que no sabemos si es sopa o fideos con un pelín de caldo ¿Eh? Es que eso fue una sopa de verdura que hice ayer Así con verdura picadita, todo zanahoria Con calcio, no caldo Calcio No, con caldo, caldo me refiero Calcio Está aprendiendo las cosas buenas que te pueden dar Calcio, no se dice calcio Está aprendiendo a ver calcio Que nada, que resulta que Arturo se ha puesto ahí malito, ¿verdad? Pero malito que os digo, o sea Desde que Cuando tenía seis meses Yo creo que fue la única vez Que la vi vomitar Pero vomitar, vomitar De película, o sea Vomitar de estar malo, malo, malo Por cierto, esta chaqueta, tío Siempre me veis con esta chaqueta en invierno Y es que Me voy a comprar una nueva ya Porque es muy cutre Bueno, que cambio de tema Y yo siempre decía No, no, es que A ver, Arturo Siempre cuando era pequeño Cuando era un bebé Es verdad que O sea, bebé, bebé Más pequeño de seis meses Es verdad que siempre estaba Como echando la leche, ¿no? Y siempre le tenía que cambiar de ropa Era un rollo Pero era como nada Un cha, cha, cha No había entendido, ¿no? Un cha, cha, cha Pero Solo una vez le vi malo De vomitar de verdad De echar la comida Y de tener fiebre y tal, ¿no? Y fue con seis meses Y después de eso No he vuelto a ver Que vomitara O sea, ha tenido otitis Ha tenido de todo Pero no ha No de vomitar Y nada Y hoy, esta mañana Pues a levantar Con la barriga suelta Y tal Y vamos para el cole Porque digo, bueno Entonces ahora tiene la barriga Un poco suelta Le pongo un plátano Ahí en la mochila y tal Y cuando vamos de camino Mmm Le empieza a doler bastante La barriga Y digo, mira Vámonos para casa Que yo me puedo quedar contigo Así que Nos volvemos Y corriendo, corriendo Porque él quería entrar Vamos, vamos, vamos Abro la puerta Y nada más abrí En el mismo suelo Lo he hecho todo Y claro Me quedé bastante impresionada Porque ya os digo que Hacía un montón Bueno Sí Años Que yo no me veía vomitar O sea que Y ahora digo Que está comiendo bien Porque ya tenía hambre Y es que no tiene fiebre Ni nada La verdad O sea que yo creo que un virus No es Yo creo que algo le hace un tamal ¿Verdad? Eh cariño Perdonad que tengo el YouTube Kids De fondo Porque está abriendo el móvil Sí, hoy le estoy mimando ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Está malo Está malo Cariño ¿Qué haces? ¿Quieres dejar de darle a la pantalla? Que me la acaba de arreglar Antonio Y Estoy muy contenta Estoy muy contenta porque tengo mi cámara Que Estaba rota Y tengo un vecino maravilloso Que si lo estás viendo Muchos besos Que me la ha arreglado Eh Había una No me acuerdo como se llama Una cosa que conecta la pantalla con la cámara Que estaba roto Y lo pedimos por internet Y se la ha puesto Y nada Y aquí lo estoy viendo yo En mi pantallita Maravillosa Bueno Que hoy es día 1 de diciembre Voy a intentar Y no prometo nada Hacer vlogmas Vlogmas significa hacerlo todos los días Que yo no lo sabía, ¿sabes? Y ya cuando lo vi dije Ostras Que ahora tengo que grabar todos los días Pero lo voy a intentar ¿Vale? Si no Lo consigo Pues lo siento Intentaré que sean cortos Intentaré que De editarlo rápido Por las mañanas Una horita o dos Y ya está Y eso es lo que hay ¿No? ¿Qué me decís? Eso sí me acompañáis Si no, no sirve de nada Tenéis que verlos Porque si no ¿Para quién lo grabo? ¿Me entiendes? Voy a hacer hamburguesas hoy Para Joaquín y para mí El niño, hombre Le podría guardar Una de estas hamburguesas Para después Por si quieres Para cenar Se supone Se supone que Arturo Hoy se iba a Casa de María De su Bueno A casa En realidad Se va a Marbella No a Casa de María Pero bueno Que se iba con La tía María A dormir esta noche Y todo Con la tía de De Joaquín Pero tal como está ¿Qué? Pero Ya no siento Me da bien Y por eso está comiendo Mejor también Y ya os digo Que no tiene fiebre O sea que Me da bien Yo creo que algo Te sentó mal Arturo Ya está Mi vida Yo creo que algo Te sentó mal A un mesito andas Decime una cosa Mira, date la vuelta ¿No os parece Que con la herida Esa que le ha salido En la nariz Se parece A Once De Stronger Things? Soy yo la única Que lo piensa Tú no sabes Quién es ¿A qué no? Bueno, total Estoy tan contenta De tener mi cámara Y eso ¿Qué? Me estoy planteando Uy, contra alumno Me estoy planteando Lo de comprarme otra cámara Bueno, planteando no Que lo quiero Lo que pasa que es como que Lo estoy Posponiendo Pero yo quiero Yo quiero mi cámara Y os voy a decir cuál La Canon La Canon G7X Mark II ¿Sabéis cuáles? Bueno Los que seáis blogueros ¿Sabéis cuáles? Es maravillosa Y eso Que ya tiene un par de años Me parece que tiene un par de años No sé cuánto tiempo tiene Pero no es nueva Nueva Pero es que es maravillosa A mí me encanta Es que encima cuando Claro, ya O sea, os digo Me estoy enrollando mucho Y yo quiero hacer vídeos cortos ¿Sabéis? O sea, yo quiero hacer vídeos cortos ¿Cómo los voy a hacer cortos? Si estoy enrollándome Por cierto, hoy Os lo voy a dejar Por aquí O por aquí El enlace Al Tag que estoy subiendo hoy Día 1 ¿Vale? O sea, sé que ya En este vídeo sería El de ayer ¿Vale? ¿Me entendéis? Del Most likely to El ¿Quién es más probable que? Un tag Que hice con Joaquín Y Bueno, una de las Preguntas es ¿Quién habla más? Ahí disculpamos un poquito Tenéis que verlo, ¿eh? Pinchar ahí Bueno, que os Estaba diciendo Se me olvidó Ay, que se me olvidó Vale, chicos Ya me acordé Que eso Que me he dado cuenta En el viaje Que estaba usando La cámara de mi suegro Que es otro tipo de cámara Es como una cámara de fotos Pero no es Una de vídeo No es para vlogs No está pensado para esto Que me he dado cuenta De eso De tantas cosas Que tiene mi cámara Buenas O de lo que hay que valorar En una cámara Es que no me había dado cuenta Hasta ahora O sea Yo creía que mi cámara Era normal De hecho por eso quería otra Porque yo decía Es que mi cámara Es que mi cámara No está hecha para vlogs Yo creía que no Pero Mirad Cuando yo voy andando ¿Vale? Parándote para atrás Esa estabilidad Que tiene esta cámara Es que no la tenía la otra ¿Vale? Que un poco se mueve Pero Es que nada Nada que ver O sea Estoy súper estable Pues ese simple hecho O el hecho de que Me está dando la luz Ahí Y me completa O sea Es como que no me quema A trozos Ni nada Muy bien Muy bien Mi camarita Que te he echado Deme Ya pasao Ya pasao ¿Tú también quieres Darle un besito a la cámara? Dame un besito Anda once Esa ahí 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 En el visor Ay pero no metan los labios Me lo has puesto todo borroso Mi niña El caso es que Está calentito ¿Eh? Uy ¿Y tú tienes coloretitos? A ver si va a estar malo de verdad A ver si va a estar malo de verdad Si tengo coloretitos ¿Qué significa? Pues que a lo mejor Puedes tener fiebre Bah Y es que yo lo noto O sea No es fiebre Pero cuando ya Le pongo la mano Y empiezo a ver Que está un poco más templado O sea Es como más Ya mal Por cierto chicos Uy Tengo calú Ya Lo estamos aficionando Últimamente A los tomates cherry Bueno más alturos Que todos los demás Y es que Se los come así A boca O sea Enteros Le encanta Cuando explota en la boca Y Y se los pongo yo Para el colore O sea A lo mejor Si le pongo Que te digo yo Un sandwich O lo que sea A él no se toma un sandwich entero Entonces le pongo medio sandwich Y le pongo esos tomatitos cherry Los más pequeñitos Que encuentre Para que te quepan bien en la boca Y se los pongo Le pongo unos cuatro Una cosa así Y es como Su delicatessen ¿Sabes? A él Le encanta Mi chifla Y He puesto también aquí No se quejará Este Bueno Si se suele quejar Un poquito de Fue Un poquito de Queso Y nada Voy a comer en breve Son las tres y media En realidad Son las cuatro Menos cuatro Joaquín ¿Te gusta el tontempié? ¿Qué le pasa? Que si te gusta No le pasa nada No le he escupido Ni nada de eso ¿Te juro? No Es que simplemente No sé Pensaba que te gustaría Pero yo que sé Podrías decir algo Alguna vez En plan Ay que bien Que rico Y esta hamburguesa Como la va a poner Un poquito en la sartén Es que ha llegado Son Es que pelos tengo A ver Bueno estoy presentable Ha llegado A las cinco Menos cuarto Cinco menos cuarto Y bueno Yo he comido a las cuatro Que tampoco te creas Tú pero amo Y porque lo he llamado Porque si no Yo creo que Seguiría allí Arturo Tú erizo Tú erizo A mí Enseñáselo a los reyes Tráelo Oye Vamos a tener En este vlog En el vlog En el vlog más número uno Vamos a tener El ruido de la tele de fondo No da igual No pasa nada Trae el erizo Que lo vean los reyes Anda ¿Eh? O mira El erizo mamá O papá Y el erizo bebé Lo ha hecho con pajitas ¿Verdad Arturo? Sí Y para que el cuerpo No pesara mucho Es que Joaquín está viendo Para ver una película Pues si tú vas a ver una película Y yo me voy con mi madre otra vez A terminar Porque solo vimos la planta de abajo Ayer El centro comercial ¿Vale? 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 Cuando gire la cámara Vais a ver algo muy raro Es que creo que todavía No te habían visto Con las gafas virtuales Joaquín Gafas de realidad virtual ¿Sabes qué juego es este? ¿Qué juego, Kari? El de la película de Coco Vamos a leer Es que no me quiero mover Han hecho una película Han hecho un juego No, no sale Pues resulta que Joaquín Dejó Ahora, ahora Ah, sí lo veo A ver Parece bastante real Más de lo que uno Espera Uno se ve a poner ahí Las gafas como si nada Y cuando entras Dices Dios Es que te impone Te impone un montón Que vamos a ir al cine Ahora después Sí Así Porque sí Bueno, en realidad Hay que aprovechar Ya que estamos sin el niño Joaquín quería ir a ver La de la Liga de la Justicia Y sigo queriendo ir a verla No es que quería Bueno, quiere ir a verla Encima que voy a hablar bien de ti Ya, pero tú te has dicho querida en pasado Sigo queriendo Bueno, es que quería explicar lo que vamos a ver al final Yo no quiero verla Yo no quiero verla Y Joaquín Las últimas veces que ha ido con sus amigos Ha ido a ver pelis de esta De superhéroes y todo eso Y yo me canso ya de esas pelis Entonces le he dicho Que por una vez que estamos juntos Que vamos a ver otra Que vamos a ver algo Que nos pueda gustar los dos Y entonces le he dicho una española Que miras el tráiler Que es la de Perfectos Desconocidos Creo que se llama Que se acaba de estrenar Y tiene buena pinta Yo mejor no me tiro Así que ya luego os contamos Qué tal Le estoy diciendo que le voy a grabar Y le da igual Estas son las palomitas Y la bebida Mirad mi mano Que nos cogemos Bueno, ¿qué te pareció la peli? Bien Graciosa Tenía sus puntos Obviando el final que sobraba El final no nos ha gustado mucho Se me ve una papada Así no Pero claro Así me doy sombra No me he maquillado todavía Buenas noches Sí, que ya se va a dormir Que no puede más Que nada chicos Que este ha sido el primer vlog más Que creo que ha sido un poco sosillo Pero bueno En lo que hay A ver si sacamos cosas más interesantes Que si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Y suscribiros Anda Venga Que así os llegan las cosillas Eso sí Si os suscribís Le tenéis que dar a la campanita Que creo que ahora te da la opción De O que te lleguen todas las notificaciones O solamente algunas O ninguna Darla a todas Vale Y que nos vemos en el próximo vídeo All the way Bells on bobtail ring Making spirits cry What fun it is to ride And sing a slaying song tonight Oh a jingle Boom Boom